Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí viene el cringe, les quise avisar desde antes, así que 3, 2, 1... Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si escuchan mi voz un poquito extraña y si me siguen por mis otras redes sociales, les habré contado pues que estuve resfriada este fin de semana y pues por eso no tuvieron video el domingo. Ya ven que subo sábado y domingo y pues ahora solo tuvieron el sábado porque me sentía muy mal, pero ya estamos libres de resfriado. Todavía traigo la voz un poquito así como rasposa, pero ya me siento súper súper bien, entonces ya me vine a grabar los videos que les tenía preparados y que estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, el día de hoy les traigo un misterio misterioso con personas misteriosamente misteriosas. Este caso es 100% real y es muy peligroso. Yo creo que es uno de los... de las cosas más raras que yo he visto en TikTok y no rara por extraña, sino rara porque pues qué miedo que esto esté pasando todavía y pues en TikTok, o sea, donde todo es como muy dala y como que mucha gente ahí va a bailar y demás. Pero bueno, todo les voy a contar el día de hoy en este video. Y bueno, antes de comenzar les voy a dejar mi... ¿qué? Mi TikTok por este lado. Ya saben que siempre subo TikToks. Mi Instagram les va a estar apareciendo por aquí también y después de esto, en la parte de abajo va a estar apareciendo mi Facebook. Todos los días tienen contenido nuevo por todas mis redes sociales, así que por ahí los espero si quieren ver más contenido. Y recuerden suscribirse antes de que se vayan, subo 4 videos a la semana. Y si les gusta la ropa de SHEIN, tengo un código de descuento que se los voy a poner en la cajita de descripción por si les interesa. Y pues bueno, eso es todo. Vamos a comenzar con este videoín. Ok, así que si ustedes son personas que utilizan TikTok, pues seguidos sabrán. Yo creo que todo el mundo que utiliza TikTok sabe quién es Charly D'Amelio, ¿ok? Ella es la TikToker más famosa, más seguida de todo TikTok. Tiene como más de 60 millones de seguidores y pues ella es la persona más seguida en lo que es la red social de TikTok. Entonces es súper conocida. ¿Qué hace? Simplemente pues sus bailes, ¿no? Se hicieron muy virales y pues bueno, ya ahora es una persona súper, súper conocida. Y ustedes dirán, bueno, pero o sea, realmente es que subir bailes, que son bailes normales, pasos de TikTok, que ustedes ven en todo TikTok. Eso es el contenido que hace Charly. Que es un contenido pues bastante noble, se podría decir. Y pues aún así no la salvó como de lo que le pasó. Ahora, este es como algo que está muy fuerte ahorita. Hay otra persona en TikTok que se llama LovelyPitches, ¿ok? O sea, como duraznos amorosos que de amoroso no tiene absolutamente nada. Pero bueno, LovelyPitches es otra persona de TikTok. Es una mujer que ustedes ven sus fotos y yo pensé que era como más una señora. Pero aquí dice que tiene 19 años, que tiene 19 años y que es como una cantante pop que tiene, y sí, tiene como un millón de seguidores en Instagram. Entonces tenía también una cantidad bastante grande de seguidores en lo que es TikTok. Ok, entonces bueno, LovelyPitches ha sido una persona dentro de las redes sociales como muy dramática hasta cierto punto. O sea, todo lo que hace es así controversial porque tiene un comportamiento extraño, dice cosas raras. Por ejemplo, hay unas fotos, creo que ahorita ella las eliminó por lo mismo, por toda la controversia que hay ahorita. Pero en esas fotos de Instagram, o sea, decía como que vendía a su hija, a su bebé, porque tiene una bebé, que la vendía y cosas así. O sea, así comentarios que tú te quedabas así como, ok, o sea, realmente te encuentras bien de la cabeza. O sea, no tienes algún trastorno o algo así. Y todo empezó porque Charly D'Amelio estaba haciendo un live, o sea, un en vivo en TikTok. En este en vivo, o sea, se unieron a personas estilo Justin Bieber estuvo ahí también comentando. Para que vean como que hasta dónde llega Charly D'Amelio. Ok, en ese en vivo, Charly estaba así normal, haciendo, pues, platicando con sus fans y demás. Y ya había antes, antecedentes de que LovelyPitches, pues, le tiraba un poquito de malos comentarios a Charly. Diciéndole, por ejemplo, que quería que se acostara con cierta persona y que se grabara teniendo relaciones y no sé qué. Y que lo transmitiera, o sea, así como que le decía, quiero ver eso, quiero ver eso. O sea, como que la cosa va, pero de una manera, pues, no muy saludable. Hasta que llegó este live donde LovelyPitches comenta que, pues, había contratado a una persona, a un adulto, a un hombre, para que desapareciera a Charly. Que ya lo tenía contratado, que ya le había pagado, pero pues que solo le hacía falta como que la dirección exacta de su casa para completar todo esto. Que ustedes saben que si estás en ese medio, o sea, si ya es tan tan conocido, es obvio que una que otra persona ya tenga tu ubicación exacta, pues, porque le buscan aquí y allá hasta que llegan con esa información. Entonces, yo imagino que Charly, pues, se asustó muchísimo porque ella, o sea, realmente es que está joven, o sea, está chica como para ya andar con esas cosas. Mucha gente comenzó a reportar a LovelyPitches por esto que había dicho y TikTok decidió cerrarle la cuenta a LovelyPitches y, pues, Charly D'Amelio quedó bien. Ahora, hubo un rumor por ahí, que sí yo leí eso, que Charly había salido de su casa, poniendo ustedes a tirar la basura, así como que afuera, literal, solo salía como que de lo que, a la banqueta, a dejar la basura. Y que se estaba tardando. Y que la gente había dicho que le habían subido una camioneta blanca y que se la habían llevado y, pues, que después de unas horas se habían regresado. Pero no, eso fue un rumor solamente a raíz de toda la controversia que hubo por este lado. Pero no, Charly, no, no le ocurrió eso, pero la amenaza sí es real. Y, o sea, viendo cómo se portaba LovelyPitches, pues, es obvio que uno se lo toma en serio. Y es que aparte no, o sea, imagínense que ustedes les digan eso. Ya contraté a alguien para que te desaparezcas, así como, ¿por qué? O sea, no, 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 yo no podría, sinceramente. LovelyPitches tiene 19 años, pero Charly solo tiene 16 años. Yo vi un TikTok muy, muy amable donde se encontraban a Charly por la calle y le preguntaban qué pensaba de todo lo ocurrido con LovelyPitches. Y ella, así, se los juro que súper educada, les decía, oigan, la verdad no me siento cómoda hablando de eso todavía, así que por favor, no les voy a poder contestar. Y ellos así de que, ah, ok, porque pues sí es un tema delicado. Yo me imagino que si ella metió algún tipo de demanda o alguna cosa legal, pues no le dejan hablar de eso hasta que se resuelva. Actualmente sus fans, pues los fans de Charly, están obviamente preocupados por la seguridad de Charly y le han preguntado mucho qué ha pasado con eso. Y, como les digo, yo creo que sí tomó acciones legales, pero ella no ha salido a decir absolutamente nada. Ahora, me tengo aquí abierto el Instagram de LovelyPitches y me di cuenta que ella ahora se la está sacando, creo, con que Charly la está, pues como acosando en cierto punto por su color de piel. Que pues ni al caso, o sea, les aseguro que eso no está pasando y está diciendo así como, díganle que me deje en paz porque pues mi color de piel y como pues últimamente está fuerte esa parte. Como que se quiere ganar a la gente, pero pues no está bien siendo que ella empezó toda esta situación. Y todavía pone así como, Charly necesita dejarme, o sea, dejarme en paz, estoy cansada de su, sí, como de su comportamiento, de su acoso. Este, ya déjame en paz, pero es así como, o sea, vamos. Tiene absolutamente todos los comentarios desactivados de sus fotos porque ella sabe qué tipo de comentarios va a recibir, porque ella sabe qué hizo. Pero les digo, este comportamiento errático así lo ha tenido desde antes de que ocurriera esto con Charly. Si ustedes buscan en internet LovelyPitches, de verdad llegan a cosas bien raras. Por ejemplo, de que además de todo su comportamiento, mató a un perro, que su hija murió, o sea, es así como... Según eso, mató a un perrito haciendo un en vivo. O sea, les digo, tiene ese tipo de comportamiento, yo no sé si para llamar la atención malamente, pero bueno, sí tiene atención. Como les digo, tiene más de un millón de seguidores y su cuenta de TikTok también era grande. Ya no la pueden encontrar porque TikTok se encargó como de eliminar todo lo que tuviera que ver con ella, entonces pues por eso no lo van a encontrar. Entonces, por eso yo les decía que este caso misterioso de TikTok va más allá, porque esto ya no se trata como de una historia ARG, sino de algo que realmente sí está pasando. Es por eso que a mí también se me hizo como importante traérselo, para que ustedes también tengan cuidado con lo que suben en redes sociales, ven en redes sociales, si ustedes ven algo que a lo mejor no solo con un reporte lo pueden detener, pues ya hay que reportar a las autoridades, o sea, eso no puede estar pasando. De verdad, pobrecita de Charlie, pensar que un hombre, porque ella, o sea, les digo, Lovely Pitches fue muy, muy escalofriantamente, muy específica, diciendo que había contratado a un hombre de 30 años, así y así, para hacerle tal y tal y tal a Charlie. O sea, lo que yo les dije no fue nada más lo que ella comentó en su live. O sea, ¿qué tan mal debes de estar como para tú, con tus cuentas, irlo a decir? O sea, no sé en qué momento ella decide que esto está bien, en qué momento sus fans o la gente que la rodea la ven y piensan que eso está bien o es correcto. Yo creo que sí, uno siempre en internet como que tiene su personaje pasado en tu persona, porque pues tu personaje tú lo creas, ¿no? No sé si les ha pasado que muchas veces ustedes ven algún personaje en redes sociales y resulta ser que fuera de cámaras, pues es una persona completamente diferente. Por ejemplo, yo, que aquí yo les grabo bien, pero en persona soy muy penosa. Yo entiendo la parte del personaje, ¿no? Pero esto ya está mal, o sea, ¿qué personaje hace esto bien? No entiendo. Ok, justo acabo de entrar a su TikTok de Charlie y hace 5 minutos acabo de postear un video nuevo, después de 2 o 3 días de no postear absolutamente nada, que fue cuando empezó todo esto. Así que podemos confirmar que ella, pues sí está bien. Ella ya está tomando sus acciones legales que le corresponden. Sí estuvo feo, pero bueno, afortunadamente le cerraron las cuentas a esta señora y vamos a ver qué otra cosa va pasando. Pero lo que les digo, este caso está muy, muy raro. Hay gente muy mala y muy loca en internet, así que tengan cuidadito siempre. Los quiero mucho. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y disculpen mi ausencia, pero pues estaba súper, súper enferma. Pero no se preocupen que esta semana van a tener 4 videos. Esta semana también es mi cumpleaños, por cierto. Pero bueno, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Sus saluditos van hasta el final. No olviden que los espero en mis redes sociales y nos vemos al siguiente video. Les mando besitos. Bye. Hello, I'm back con los saludos que son para Fernando Olavarria. También para Breana Jeanette Rangel, espero haberlo pronunciado bien. Para Rebeca Herrera, también para Karina de León y Ángeles Munibe. Y por último, bueno, no por último, pues, pero los 6 comentarios que pusieron en el emoji secreto del último video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Bye.